Bueno, vamos. Causa y efecto, no hay tiempo para el arrepentimiento, siembra y recoge lo que tú quieras. No esperes que la vida, su luz te regale rosas, con ella vienen las espinas, recuerda que para aprender hace falta golpearse fuerte. Boomerang, el efecto boomerang, va y vuelve, como la noche y el día, boomerang, el efecto boomerang, de lo que entregas recibes. Lloras y tienes que llorar, no tengas miedo, somos humanos, ríe, tú tienes que reír, así se llena el alma. Y causa alegrías, no causes tristezas, tu futuro te lo agradece. Karma, que no te consuma el karma. Karma, calma, que no te consuma el karma. Boomerang, el efecto boomerang, va y vuelve, como la noche y el día, boomerang, el efecto boomerang, de lo que entregas recibes, de lo que das te da. Boomerang, el efecto boomerang, va y vuelve, como la noche y el día, boomerang, va y vuelve, como la noche y el día, boomerang, va y vuelve. Espera y te esperarán Así es el efecto boomerang Boomerang, el efecto boomerang Va y vuelve como la noche y el día Boomerang, el efecto boomerang De lo que entregas recibes Boomerang, el efecto boomerang Va y vuelve como la noche y el día Boomerang, el efecto boomerang De lo que entregas recibes La 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 Gracias. Gracias.